El pasado 1 de junio en la institución educativa J. Ivanka David Gutiérrez, desde las 9 de la mañana se colmaron los escenarios deportivos con las delegaciones de cuatro municipios para participar de esta jornada deportiva y cultural. Este es un encuentro con cuatro municipios, Carmen de Atrato, Pueblo Rico, Valparaíso y Urrao. Es un encuentro cultural y deportivo y también como una forma de compartir y estrechar esos lazos de amistad que hay. Es un balance positivo porque también vinieron líderes desde Medellín a nivel departamental acompañándonos con este proceso que fue programado desde la Casa de la Cultura y desde como promotor se programó este evento que es como importante para las comunidades indígenas el estar unido. Fútbol masculino y fútbol de salón femenino hicieron parte de la jornada donde se notó el talento para el deporte. Muy chévere para que las muchachas juegan muy bien y todo eso, se divierte uno y chévere que hagan estos partidos. Estamos jugando contra Carmen de Atrato y Pueblo Rico. Muy reñido, chévere y pues sí, las peladas juegan bien para que. Además de las competiciones deportivas, lo fundamental fue la integración y el compartir entre las comunidades indígenas del suroeste antioqueño. Un ejemplo de unidad y sano esparcimiento.